Hablaré de las evidencias y de cómo está la instalación. Por favor, la fotografía original, la primera. Ahí se ve en la fotografía de la izquierda, esos son los... Hay ocho a la vista y el hueco corresponde al cable que no existe, que no se encontró y que se presume fue el origen de la pérdida del aislante, el sobrecalentamiento y todo. Todo eso, por favor, la siguiente fotografía. Hay otra, por favor. Aquí se ve toda esa placa donde va cada uno de estos cables. Los cables que se observan aquí ya perdieron su aislante de plástico. Y se ve el hueco donde debería ir el tercer cable de derecha a izquierda. Esos van soldados con esa varilla, soldados con soldadura adecuada y con esas placas a esta barra transversal. Ahí van soldados. Y esa es la parte que está ahorita en proceso de investigación. ¿Cómo se pudo desprender ese cable? Está en investigación y lo que puedo decir es que cotidianamente hay 40, entre 40 y 60 descensos a las vías de los equipos, tanto de vías como de energía eléctrica, baja, alta tensión y alumbrado. Y, por supuesto, todo ingreso es documentado. El punto de ingreso de las brigadas de ingreso al túnel con el responsable y, además, con el acompañamiento del equipo de seguridad. Se tiene que dar cuenta al puesto de mando, el momento del ingreso, quienes entran y, después, el equipo de seguridad hace un barrido por cuestiones de seguridad, de que nadie haya quedado en las vías para volver a analizar. Es 84. Desde 84 a la fecha que se inauguró la línea, no hay un registro de tal hecho. Un cable de este tipo no se ha registrado y, probablemente, en el sistema. ¿Cuál es la vida útil de estos cables, director? Puede ser varias décadas, muchas décadas. ¿Más de lo que tienen ahorita? Muchas décadas, sí, porque no es una parte móvil.